Me escapa de mis brazos, así como sin nada Y tú te metes en mi alma, así como sin nada Y tú te metes en mi corazón, así como sin nada Y tú te metes en mi alma, así como sin nada Y abre las manitas arriba y todos los clientes donde estén Gracias por habernos seguido en Instagram, en Facebook y también en Youtube Manos arriba, manos en alto, que las están resonando Para vos, que es de Ravires Entre Ríos, suena así de esta manera y dice Dice, me escapa de mis brazos, así como sin nada Y tú te metes en mi alma, así como sin nada Y tú te metes en mi corazón, así como sin nada Y tú te metes en mi alma, así como sin nada Y de repente tú te metes en mi alma, así como sin nada Y de repente tú te metes en mi corazón Y seguimos con las manos arriba, las manos arriba Otro clásico de la mano, la sin nombre, suena así Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más